Bueno, muchas gracias, Francisca Pereira. Planillerismo y vagancia, porque vago es lo que hay mucho allí. Vagos, vagos y putitas, vagos y putitas. Hay que hacer lo mismo que hizo diputado la semana pasada, Clarín. ¿Qué hizo? Y le descontó al rollo a los que no cumplían con su horario. Entre ellos va a ser que diputados también van a... Gustavo no se trata solamente de cumplir horario, se trata de tener una función. ¡Sena honesto con el pueblo! Si a vos te contrataron porque sos linda, porque tenés un lindo culo, o porque sos el puntero, el hurrero de alguien, hacé algo por el país si te pagan 15 millones en la Cámara de Senado, o 10, o 4, o 3, o 2. Pero vos te vas a marcar y después adentro buscás un lugar para rascarte los huevos sin que nadie te moleste, hermano querido. Eso también es deshonesto. No, por supuesto. Créate un trabajo, hacé algo, decir, che, estoy al pedo. Vos te vas al Congreso y hay oficinas donde hay gente, pero están... Mira, y ahora más que no, hay menos lugares, porque vos sabés que hay menos lugares porque, bueno, está destruido el Congreso, ¿verdad? Y el 25% de los funcionarios ni siquiera va al Congreso, ¿verdad? Esa me parece una buena decisión administrativa, ya que la mitad del Congreso está afectado por... Pero hay que verle algún trabajo o algo por... Vale, igual siguen cobrando. Hablando de eso, ¿cuándo se cobra en el sector público? Eh, están empezando a cobrar a partir de... No, ya empezaron a cobrar desde ayer, a la tarde. ¿Y nosotros? Bueno, está bien. Natividad Romero. ¿Por qué picote apurado todavía? Hoy ni lo de 26, es decir, cobramos... Mandarina, estamos... Natividad Romero, adelante. Estamos desde la cámara baja para escuchar...